Música Que rollo chavalones sean bienvenidos a un glorioso video más banda Chavalones, estamos en la recta final Faltan muy pocas cosas para dejar terminado el S14 Que cada día se va viendo mejor Y hoy le vamos a hacer una modificación que vaya que necesita Como bien saben ya y en caso de que no le den seguimiento a esta serie Este S14 con motor 2JZ Turbo Por si no lo habían visto Pues va a ser utilizado para drift Y para eso necesitamos hacerle varias modificaciones Y una muy muy importante que no se tiene que dejar pasar Que pues bueno, ya le pusimos su motorzote con su turbote Una transmisión que aguanta chido Ya le pusimos sus asientos de cubo Sus cinturones de 5 puntos Todo el rollo como debe de ser Ahora si banda, vamos a enfocarnos en el manejo En como se va a manejar Porque si, ahorita tu te subes al carro Lo prendes y te sales hecho 20 Te sales ratatata Machine, créanme Corre rico, rico, rico Y suena delicioso Pero hoy tenemos que hacerle algo banda Hoy el S14 El Silvia va a recibir una mejora en la suspensión Hoy va a recibir sus bien merecidos coilovers Porque necesitamos una suspensión dedicada de competición De carreras, como quieran llamarle Para que pueda desempeñarse bien en el manejo Chavalones, quiero darles una muy buena noticia Algo muy rico que ya se viene planeando hace mucho, mucho, mucho tiempo En caso de que no lo sepan Tenemos un nuevo canal Un canal secundario Se los voy a dejar por acá Por acá, por acá Para que vayan a suscribirse Vayan a ver los nuevos videitos Que van a estar saliendo por allá Espero les gusten Porque neta les estoy poniendo Todo el corazón y todo el alma Ustedes saben Este canal es de tuneo Modificaciones Todo el rollo Locuras, rifteo Locura Ya saben, ya saben Y allá hablamos de cosas un poquito más técnicas Motores, carros, etc Pero siguen siendo de lo que más nos gusta De lo que más amamos Autos Así que, bien Vamos a empezar Quiero que chequen la calidad de piezas Que le vamos a meter Los nuevos coilovers Que va a llevar el Silvia Y la neta Están de lujo Ah, ¿verdad? Miren nada más, banda Estos son los nuevos coilovers Que va a llevar Nuestro hermoso Y delicioso carrito Así que yo creo que ahorita Lo que voy a hacer Es darles una explicadita De, pues Qué es lo que traen Cómo funcionan Y todo ese rollo Y Vamos a ponernos de una vez A desarmarlos Que lo que tienen Ahorita tienen la suspensión original Que es muy facilito de quitar Deben ser Como cinco tornillos Aquí adelante Así que Vamos a darle Si quieren instalar Recoilovers a su carro Pongan mucha atención Y si quieren aprender También Porque Ahí les va un poco de ciencia ¡Eh! Se me había olvidado Casi se nos va Hay que medir La altura original Ahorita Y Luego De instalar los coilovers Medimos cuánto Termina midiendo Para que vean Si sube o baja el carro Que el propósito Es que baje un poquito Porque recuerden Que cuando Queremos un manejo Acá Profesional Queremos ir Pegaditos al suelo Para evitar que el carro Se desbalancee Y que pues Pueda llegar a volcarse O algo así Entonces Bien Tenemos ahorita Del piso Aquí arriba 68.5 centímetros atrás 71 centímetros adelante A caray No pues Si está chueca Esta cosa Y como pueden ver Pues aquí cabe Completamente Una mano Ahorita la idea Es que esto quede Achaparradito Que quede hasta el suelo Lo que si banda Esta cosa Va a topar O sea Si hay un chicle En el pavimento Va a hacer que choquemos Porque vean Ahorita la altura Que tiene aquí Es de 12 centímetros Entonces creo que Esto va a quedar Como a 5 centímetros El suelo O sea No apto para manejar Pero adivinen que No me importa Ok Ya quitamos Las llantitas Y vean Lo puerco y cochino Que se ve aquí Esto debe de cambiar Bueno se nos Se está un poquito Manchado De pintura de la bahía Ahorita también Le vamos a dar Una pinturita aquí Para que quede Como debe ser Esta es la suspensión Que trae ahorita Es la suspensión Original del carro Que la neta Pues se ve No se ve chida Saben No tiene estilo Aparte Pues no funciona muy bien Porque ahorita La suspensión está muy suave Necesitamos algo Que sea un poquito Más duro Así que Por eso se tiene que ir Vamos a empezar Quitando la banda Muy sencillamente Uno Dos Tres tornillos arriba Y abajo Uno Dos Y listo Con eso sale Todo lo de adelante Lo mismo Del otro lado Y repetimos ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Está en corto? ¿Está en corto? ¿Está de volada? Serán cinco tornillos Lo siguiendo A ver banda Muy importante Casi siempre Donde esté el amortiguador También está agarrado Lo que es la línea de freno Entonces Asegúrense de quitarla Para que no la vayan a volar Y pues listo Ya no vamos a poner acá Una torre Porque ahorita Que quite el amortiguador Pues el disco Se va a ir Para adelante Así Entonces No queremos que pase eso Vean esto Vean esto Vean esto Esta es nuestra suspensión original Que por cierto Ya está bien tostada Esto es lo que vamos a quitar Vean nada más Este armatoste Esta piezota Y vean por lo que lo vamos a cambiar Banda Número uno Esta belleza que están viendo aquí Es de Seika Performance Son coilovers De los chidos De los buenos Este es custom ¿Por qué es custom? Porque tú puedes elegir La dureza del resorte La precarga Perdón manda Es que neta Está bien pesadota esta cosa Yo creo que va a pesar Como unos 72 kilos Yo los cargo así fáciles Mi mano No es cierto Pero si está pesado El resorte Viene con precarga Este en este caso Los delanteros Son de 7 kilogramos Si no me equivoco Y pues bueno Vean nada más que chulada Los puedes customizar por completo Ahorita se los enseño A fondo Pero Algo chidito Tú puedes elegir El color que quieras Yo los pedí azules Vamos a empezar a instalarlo Para ver que tanto cambia Bueno yo creo que primero Le vamos a dar una limpiadita Y una pintadita Aquí abajo Porque está horrible Banda Ya le echamos ahorita La manita de pintura Ahí abajo Para que se vea clean Mientras tanto Hay que quitar también La suspensión de atrás Que esa es básicamente lo mismo Pero aquí el problema es que Para acceder a los tornillos de arriba Que en este caso Estaban justo aquí Justo aquí A la mano Aquí están por dentro Justo por aquí Si no me equivoco Algo por aquí Entonces Vamos a tener que meter Que escabullir Porque recuerden Que estos asientos Son fijos No son reclinables Así se mueven para adelante Y para atrás Pero no se reclinan Entonces Pues vamos a escabullir Para quitar esos dos tornillos Que tienen por arriba Y ya por abajo Lo podemos quitar Simple Los veo en otra vida Chavalones Si no vuelvo Si no vuelvo No se me ocurre nada Espérame Si no vuelvo ¿Qué? No sé banda Si no vuelvo Pues no volví No se me ocurrió nada ¿Ok? Adiós Los asientos No pasó nada No pasó nada Pero quería asientos blancos Quería asientos La neta Están bien chidos Miren nada más Ese interior Y Y mira Cabo Ahí va Ahí está Recuerden man Siempre traigan su herramienta Consigo Porque ahorita Yo voy a tener que salir Por la herramienta otra vez Ya que se me olvidó Pero Aquí están Los tornillos Aquí hay un tornillo Y por acá está el otro No se alcanza a ver No entra en la cámara Como siempre yo dije Nada hombre Este va a ser un trabajito De 20 minutos Recuerden que no Ya salió la primera ¿Quién fue el genio Que decidió ponerle asientos Que no se moviera en este carro? Segundo Ahora van los difíciles Ahí está Ahí va Esto lo apretó Diosito Mira mamá Sin ver Perdón por estas tomas banda Pero la neta No No estaba planeado No Bato no está girando Creo que se capó Banda El tornillo está barrido Yo no lo barrí Cuando lo apretaron Lo barrieron Porque se supone Que va a ser un trabajo fácil Ok Hay que intentar Quitarlo por abajo Así sale la del aro De la tela Muy bien Chavalones Vamos a tener que hacer Algo un poquito diferente Porque Arriba estaba arriba El tornillo Si se asoman por aquí Podrán ver que desde aquí No tenemos acceso A ese tornillo Entonces para ver si le pusieron Un tornillo pasado Un tornillo pasado O para intentar cortarlo Desde abajo Porque arriba no hay manera De que entre una herramienta De corte Vamos a cortar Este resorte de aquí Así que Esto no es nada recomendable Que lo intenten en casa Recuerden que los resortes Tienen tensión Lo bueno es que ahorita Pues como está el carro Totalmente levantado Está destensado Vean Está suavecito Suavecito Así que Esperemos que nada pase Que todo salga bien Y chale Ven Así de rápido Un trabajo de media hora Se convierte en un trabajo De dos horas Así que bueno Gajes del oficio Banda Pasas que cosan Vamos a darle Vamos a cortar Banda Pero primero Seguridad Pero así vienes De fábrica Tú ¿Y el martillo? Ah caray ¿Y por qué no me los prestas? Te dije que si querías lentes El riesgo aquí Banda Es que pues Al estar cortando un resorte Estás cortando algo Que tiene tensión No lo corté por completo Porque cuando lo cortas Por completo Es cuando puedes darte El guatazo Y se llega a romper el disco Entonces ahorita Le di más homenillos Y vamos a tratar De tumbarle lo demás Con el cincel No se pudo cortar el resorte La neta Está muy peligroso Sentí ahorita Un poquito de movimiento Y dije Ni el carnal Por ahí Yo no paso Entonces Voy para adentro A intentar tumbar El tornillo Porque de plano No, no salió Banda El resorte Vamos a ver A ver si se puede Es un auto familiar Último recurso Banda Vamos a usar la mototool A ver si cabe bien Recuerdenlo banda Cuando parezca que nada funciona Inténtalo otra vez Perra Ya quedó Ya pudimos quitar la tuerca Que no podíamos quitar Así que ahora sí Estamos más que listos Para quitar La suspensión trasera Ya quita el otro lado ¿Va? Ya Ya Así es esto banda Son carros viejos Que tienen tuercas Barridas Capadas Atoradas Y ni modo Así que Vamos para afuera A quitarlo de una vez Ya vieron como quitamos Las dos que van En el interior Es lo mismo Para todos los carros Básicamente Ya solo falta quitar Los dos tornillos pasados Con su tuerca Que tiene aquí afuera Ay casi me los voy Y ya Banda En la parte de atrás Abajo Nada más va Un tornillo Aquí Donde termina El amortiguador Y este ya nada más Lo empujamos Cuidado Eso estuvo cerca Cuidado Y ya Podemos sacarlo O no O sí O no Nada así Ahí está miren Este es uno de los tornillos Que se había barrido En el otro lado Vamos a quitarlo una vez Para ver Qué tal Qué tal está Porque no se dio Tanto problema Todo bien Míralo Es este El que no quería salir Mira Eso debería estar agarradito Por eso Por eso no se podía Ni modo Vamos a dejar esto Con cuidado Porque recuerdan Que ya medio Le cortamos el resorte Y si ahorita nos truena Va a dar mucha risa Cabum 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 Chabalones Este es nuestro coilover Y les voy a enseñar Cómo es que se ajustan En caso de que agarren Sus coilovercitos Pues bueno Los beneficios Que tiene una suspensión Roscada O un coilover Es que tienes varios parámetros Para ajustar A diferencia De una suspensión original Que pues Simplemente viene Como la diseña el fabricante Y nada más En este caso Puedes hacer muchas cositas ricas Y muchas cositas deliciosas Para mejorar El desempeño Y manejo de tu auto A como tú quieras Si quieres que se maneje más suave Si quieres que se maneje más rígido Si quieres que adelante esté más duro Y en la parte de atrás Más suavecito No sé Eso ya son preferencias De cada quien Pero bueno Vamos a empezar Aquí arriba Tenemos el camber plate Este de aquí Es el que nos va a permitir Ajustar el camber En la parte delantera Recuerden En un carro de drift Necesitamos Un camber negativo O sea que las llantas Estén así ¿Por qué? Porque cuando tú giras Ese camber negativo Compensa Y hace que las llantas Tengan mayor punto de contacto Lo que te da más tracción En la parte delantera Y mejor control Mejor maniobrabilidad Número dos Acá tenemos banda Este que es un resorte Pues ya mucho más duro Que tiene un spring grade Se le llama Un rango de De resorte Más duro Está más dedicado Obviamente no va a ser Como un resorte Que trae una suspensión original Esto es mucho más duro Los originales normalmente Son más suaves Para un manejo cómodo En ciudad En carretera Etcétera No, no, no Este está pensado Para pista Esto es exclusivamente Para pista Así que Créanme que manejar esto En calle Por un largo tiempo Puede ser muy doloroso Para su espalda De hecho yo ahorita Veo con la espalda dolorida De haber manejado el E36 Aquí adentro Está el pistón Que básicamente Es el que absorbe O el amortiguador O el que amortigua El movimiento Y el resorte Es el que absorbe El impacto Entonces Bueno Aparte de eso Tenemos acá Estos dos anillos Como pueden ver Tenemos aquí Uno y dos Estos son los que nos van a permitir Ajustar La precarga De nuestro resorte Ahorita les voy a enseñar Cómo se ajusta Porque pues esto sí Tiene una manera de ajustarse Y es muy sencillita Y por último Y muy 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 importante Que es por lo que muchas personas Quieren coilovers Tenemos este otro anillito De aquí Ven cómo sube y baja Si lo enrosco O lo desenrosco Este anillo de aquí abajo Es el que nos permite Ajustar la altura Qué tan alto Qué tan bajito Qué tan low Siempre con tu barrio Y quieres que ande tu carro Este es el que nos va a permitir Ajustar altura Cabe recalcar banda Hay diferentes tipos de coilovers En este caso Este coilover Está roscado Desde aquí arriba Hasta aquí abajo Y tiene por así decirlo Dos juegos de anillos Hay otros que solamente Tienen un juego de anillo Con esos ajustas La precarga Y la altura Al mismo tiempo Con un solo anillo En este caso Tienes independiente La precarga De la altura Lo cual es mucho mejor Porque así no afectas Qué tan duro Si quieres que esté Muy chaparrito tu carro Pues no quieres que esté Así súper súper duro Te sabes Y si quieres mantenerlo Suavecito Puedes bajar la altura Y como quiera Conservar un poco De comodidad En tu carro Una cosa que se me andaba Equivocando Te viene incluido Esta hermosa perillita De aquí Se mete acá En la parte de arriba Ahorita que lo instalemos Vamos a ponerla A dejarla ya puesta Pero esta Como pueden ver Tiene una S Y una H Una S de soft O suavecito Y una H de hard O duro Con esto Nos va a permitir Ajustar Qué tan duro Qué tan suave Queremos que se sienta Nuestra suspensión Si tu suspensión Trae este tipo de ajuste Una chulada Porque Vas a poder hacer Ajustes rápidos Si tu dices Ok Se me está yendo mucho El carro Yo creo que necesito Poner un poquito Más suave la suspensión Atrás Pues bueno Simplemente le das Unos clicsitos Clic 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 Y ya Es ahí ir jugando Con combinaciones Así que bueno Vamos a enseñarles Cómo se ajusta la precarga Y nos vamos a ponerlo Al Silvia Para el ajuste De la precarga Y de la altura Van a necesitar Este tipo de llavecitas Por lo general Ya viene incluido En su kit de coil overs Así que asegúrense De que vengan Si no Se va a dificultar Un poquito la cosa Estos de aquí Son los anillos Que yo les dije Que sirven Para el ajuste De la precarga Si yo aflojo Todo esto Vean lo que pasa Con el resorte Se suelta por completo Lo que queremos hacer Banda Es apretar El anillo superior Que es este Más grandecito de aquí Irlo apretando Irlo apretando Con la mano Hasta que Ya no puedas Con la pura mano Listo Hasta ahí pudimos Con la mano Ahora Vamos a agarrar El anillo Que está Abajo de ese Que es básicamente El que mantiene En su lugar Al anillo principal Y lo vamos a subir Hasta que toque Este sin apretarlo Porque lo vamos a usar Como referencia De medición Agarran su llavecita Y empiezan a apretar El anillo de la precarga El anillo de la precarga Ven como empezó A girar este Entonces este Lo conservamos En su lugar Y queremos que gire Únicamente El de arriba Esta misma Esta misma llavecita Banda Además de servir Para apretar Nos va a servir Como referencia De que tanto Podemos apretar Recuerdan Este de abajo Lo dejamos justo Donde tocaba Y el de arriba Apretamos Hasta que La llavecita Entre por aquí Esto es nuestra Medida Perfecta Ahora Apretamos El candadito De abajo Agarramos La segunda llave Y sobre eso Ahora si Apretar chidito Para evitar Que se nos vaya A aflojar Y listo Ya con eso Queda ajustada La precarga En nuestro resorte Como pueden ver Ya quedó bien fijo Y esto Es como lo especifica El fabricante Pero También podemos Apretarlo más Si es que queremos Para sentir Un poquito más Cada piedrita Cada chicle Que haya En el camino Vamos a instalarlo En el carro Y les enseño Cómo se ajusta La altura Que seguramente Ya se estarán Dando una idea El mejor país En el mundo De fuchibol Carado Eh ¿Vos se conoce Pelé? Eh Chavalones Ya que está puesto Nuestro coilover Ahora solamente Nos va a faltar Asegurarnos De torquear Muy importante Banda Torquear Porque si no Se nos puede salir Un tornillo O si le damos torque De más Lo vamos a tronar Afortunadamente Estos son unos tornillotes Muy difíciles De tronar Pero como quiera Así que A ver Ángel Le agarro hasta acá Por favor Vamos a ver Torquear Todo lo demás Muy bien Banda Ya que está instalado Ya que está torqueado Ahora sí Nos podemos ocupar De ajustar la altura Ahorita Le vamos a hacer Al tanteo Porque La altura Se tiene que medir Dependiendo Número uno Qué tan alto Y qué tan bajo Quieres que quede el carro Número dos Y en este caso Muy importante Los rines Que le vas a meter ¿Por qué? Porque puede ser Que empiece a pegar acá Entonces hay que darle Un poquito más De altura Así que ahorita Lo vamos a dejar Bueno ahorita Le voy a mover nada más Para que vean Cómo se hace Y en el siguiente video Cuando posiblemente Sea que pongamos Los nuevos rines Que por cierto Ya están por ahí Ahí están Delicioso Yo cuando pongamos Rines con llantitas Ahora sí Hay que ajustar Todito todo Para que nada roce El anillo de abajo Es el del ajuste De la altura Y los de arriba Son los del ajuste De la precarga Entonces este Ya lo habíamos dejado Flojito Lo aflojamos así Y si nosotros Queremos subir Entonces tenemos que Apretar estos De aquí abajo De aquí arriba Perdón Y vean La distancia Entre este y este Se va reduciendo Entonces La distancia Entre el eje Y la carrocería También se va a ir Reduciendo Supongamos Que esa es la distancia Que queremos Simplemente Volvemos a apretar El anillo De ajuste de altura Que es este de abajo Le damos un apretoncito Para que no se vaya A mover nada Y listo Así de fácil Se ajusta Nuestra altura A llevar los medios Casi se me olvida Banda La cereza Del pastel Y ahora si se ve De carreras Banda Todavía ni siquiera Bajamos el carro Está ahorita en el aire Y desde ahorita Puedo confirmarles Que se ve Se nota Que este carro Va a estar hasta el suelo También ya ahorita Pusimos los remaches Y los tornillos Para poder poner bien La fase delantera Y vean Que diferencia Ya está toda cuadradita Y pues con la llantita Ahí Se ve algo fresco Miren así Así que bueno Toca bajarlo Banda El problema De trabajar tú mismo En tus carros Es que te pierdes El elemento sorpresa Del resultado final Porque pues En lo que lo vas haciendo Lo vas viendo ¿No? Pero neta ¡Hala! Vénganse Vénganse para acá Para que lo vean Por acá están Nepo y Ángel Hola Hola Y lo van a ver ¡No! ¡No! ¡Volteen! ¡No! ¡Volteen! Y lo van a ver Al mismo tiempo Que ustedes Banda ¿Ok? Porque neta ¡Qué cambio! Ahora A ver Si antes se veía Japones Ahora se veía Japones Al triple Hasta se me está Enchinando la piel Banda ¿Ok? ¿Listos? A las tres Vénganse para acá Para que volteen a verlo Una Dos Tres ¡Hijo de su máquina! Vean eso Banda Y eso que ahorita No está ajustado Todavía Banda La verdad Creo que Creo Creo que esto Muy seguramente Va a ser la altura Bueno Atrás se me dice Que sí vamos a tener Que levantar un poquito ¿Eh? Porque vean eso Vean Esa chula Déjame Cierro bien A la puerta Chequen Cómo se ve De tumbadito Rico Delicioso Sentadito En el piso Banda No No Ya sabía Este ángulo Este ángulo está Hermoso Si está muy 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 tumbado Banda Lo bueno Es que tenemos Puro KVD Puro KVD ¿Qué significa esto? Que si pasamos Un tope No pasa nada Porque estas cosas Son básicamente Indestructibles No le va a pasar nada A la fascia No le va a pasar nada A los estribos No le va a pasar nada A la fascia trasera Todo va a estar Completamente bien Lo que nos va a permitir Traerlo hasta el suelito Lo que sí tengo miedo Pero que también Está cubierto Es lo de ahí ¿Por qué? Pues si le llegamos A pegar al intercooler No quiero que se me arranque Pero recuerden También tenemos Bashbar O sea Todo está pensado Para que este carro Este protegidito Este carro Y todos sus componentes ¡Ay no! ¡No! ¡No! Vean eso banda ¡Tumbado! ¡Ojito! Que aún falta Que le pongamos Los rines Que están Deliciosos Estos rines Son 18 por 9 Si no me equivoco Los rines Nuevos Son 18 por 11 O sea 3 pulgadas Más ancho Perdón banda Ya son Altas horas De la noche Y la neta Esto está A ver Valió la pena Valió la pena Aquí ¡No! Vean nada más Como se ve Tumbadote Y eso que todavía Le falta Su aleroncito Sus luces Ponerle sus luces Delanteras Oigan Hasta me dan ganas De traerlo sin cofer Para que luzca acá Toda la mecánica ¡Ay! ¡Chulada! Pues muy bien Chavalones Con esta hermosa Con esta hermosa Y bajita vista Miren nada más ¡Uuuh! Eso es un carrito Tumbado Japonés Driftero Estilero Tunero Como debe de ser Con el look De los noventas Hasta el suelo Con su body kit Así agresivo Con su white body Y le faltan Sus rinesitos Le faltan sus escapes O alerón Y varias cositas Que van a estar En los siguientes videos Chavalones Pero Por ahora Por este video Es todo Les recuerdo Banda por favor Tenemos un segundo canal Que va a estar abajo En la descripción Vayan a seguirlo Por favor Vayan a suscribirse Y vean los videitos Porque le estoy echando Muchas ganas Quererme Aparte de estar acá Metiendo mano Estamos por ahí Grabando los otros videos Y muchas cosas más Chavalones Que chulo quedó Por acá va a estar apareciendo El insta de Ángel Y el insta del Nepo Así que Chavalones Abajo están mis redes también Para que vayan a seguirme Y ahora sí Yo los veo En el próximo video Chavalones Se me cuidan Y ahí nos vemos Cha, cha, cha Uuuh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!